Pedro Sánchez deberá presentar en Bruselas su plan de presupuestos. A fecha de hoy el presidente aún no cuenta con los apoyos parlamentarios que necesita. De hecho, ni siquiera se conoce el contenido de esos presupuestos. Pero hoy Sánchez y su equipo de colaboradores han organizado un acto en Madrid para pedir unidad en torno a su gobierno. Pedro Sánchez ha pedido unidad en abstracto porque, como decimos, aún no se sabe en torno a qué números concretos se debería producir esa unidad que pide el presidente. El acto ha contado con la presencia de personajes relevantes de la política y de la economía. Por ejemplo, han coincidido en la misma sala representantes de algunas de las más importantes empresas del país que forman parte del IBEX 35 con ministros de Podemos, que es el partido que siempre se ha caracterizado precisamente por sus ataques a esas empresas del IBEX 35. Los presupuestos son el examen anual al que se somete un gobierno. Suponen prácticamente una cuestión de confianza que el Parlamento concede o no concede. Hasta ahora, Pedro Sánchez gobierna con los últimos presupuestos de Rajoy porque no ha conseguido el apoyo para renovarlos en estos más de dos años que lleva en Moncloa. Esta vez el presidente sí espera conseguirlo. De ahí ese nuevo eslogan que el equipo de Moncloa ha puesto hoy en circulación. España puede. No es el único eslogan de Pedro Sánchez desde que empezó la pandemia. Este que van a escuchar fue el primero. Entramos juntos y vamos a salir juntos como país. Entramos juntos y saldremos juntos como país. Decía el presidente que entrábamos juntos y saldríamos juntos de la crisis sanitaria. Luego, cuando el número de contagios y de muertes disminuyó Moncloa, lanzó un nuevo eslogan. Salimos más fuertes. Pero ese optimismo chocó bruscamente contra la realidad de este verano en el que ha vuelto a aumentar la incidencia del virus. De hecho, no hemos salido todavía. A partir de hoy, el nuevo eslogan de Moncloa es este. España puede.